San Juan Nonualco, tierra de pipiles, del señor de la caridad y de la danza del tigre. Las fiestas titulares de los pueblos son alegres, las fiestas titulares de los pueblos son alegres, pero no se parecen a la fiesta de mi pueblo, pero no se parecen a la fiesta de mi pueblo. Los últimos días de abril se abren con un gran bailón, donde todas las parejas se reúnen de la región, donde todas las parejas se reúnen de la región, el primero, el dos y el tres. Se pone buena en las cruces y el jueves de ascensión, son las peleas de toros, donde toditos los barrios se ponen de vacilón, donde toditos los barrios se ponen de vacilón. Para que la gocen, el tigre, el venado, la vieja y el viejo. En el barrio San José, toditos se van con él, en el barrio San Antonio, todos se ponen los moños, en el barrio Santa Rita, todos se pasan la pipa, en el barrio Concepción, se pone bien sabrosón, en el barrio Sangre Cristo, todititos traen pisto, en esa ermita del centro, toditos se van pa' adentro, en el barrio del Calvario, se juntan todos los barrios, el día viernes por la tarde, a tomar su chiladito y también a visitar, a nuestro santo patrón, al señor de la caridad. En el barrio San José, toditos se van con él, en el barrio San Antonio, todos se ponen los moños, en el barrio Santa Rita, todos se pasan la pipa, en el barrio Concepción, se pone bien sabrosón, en el barrio Sangre Cristo, todititos traen pisto, en esa ermita del centro, toditos se van pa' adentro, en el barrio del Calvario, se juntan todos los barrios, el día viernes por la tarde, a tomar su chiladito y también a visitar, a nuestro santo patrón, al señor de la caridad, yo canto con devoción. Te llevo dentro de mi sangre San Juan Nualco.